¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar una receta muy fácil y sencilla y para esto tenemos un invitado muy especial. Diego nos va a ayudar a preparar unas ricas galletas de crema de cacahuate con chispas de chocolate. ¡Vamos! Los ingredientes que vamos a usar el día de hoy son chispas de chocolate, vainilla, un huevo, azúcar, bicarbonato, sal y crema de maní. Lo primero que vamos a hacer es colocar la crema de maní en un bowl grande. Es una taza de crema de maní. Vamos a agregar el azúcar, que son tres cuartos de taza. Vamos a colocar el bicarbonato, que es media cucharadita. Y vamos a colocar una pizca de sal. Y vamos a revolver. Ya que la mezcla está homogénea, vamos a colocar una cucharadita de extracto de vainilla. Y el huevo, pon el huevo. Eso. Muy bien, mi amor. Y ya volvemos. Ya que tenemos la mezcla, vamos a agregar las chispas de chocolate. Ponlas, mi amor. Eso. Y revolvemos. Voy a insertarla ya. Como pueden ver, la masa ya está un poco más espesa. Para esto ya estamos precalentando nuestro horno a 180 grados. Para empezar a hacer las galletas. Ya que vamos a tener nuestro horno precalentado y ya está la mezcla, vamos a colocar en una charola con papel encerado o pueden también untarle mantequilla para que no se peguen. Y vamos a hacer ya las bolitas. Mira, yo te la voy a pasar y tú vas a hacerlas, ¿ok? De este tamañito. ¿Ya viste? Sí. Agarra una. Un puñito, poquito. Acuérdate. Un poquito y la haces bolita. Y las vamos colocando. Ajá. Esa grandotota te la vas a comer tú, ¿eh? Sí. Ajá. Ya que están las bolitas, lo único que vamos a hacer es aplastarlas un poquito. ¿Ya te miras? Sí, aplastarlas. Poquito, poquito. Y ya las vamos a llevar al horno. Y las vamos a dejar ahí por de 15 a 20 minutos. Ya se pasaron los 15 a 20 minutos. Tenemos aquí nuestras galletas. Les recomiendo no agarrarlas casi, casi cuando vayan saliendo. Una, porque están calientes, obviamente. Y dos, porque si no se van a deshacer, se deshacen muy fácil. Entonces hay que dejar que se enfríen un poquito. Ahorita les decimos cómo están. Y ya llegó la hora de probarlas. Y probarlas. Y probarlas. ¿Qué tal? ¿Buenísima? Tócalas. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. No olviden darle like y suscribirse. ¡Va!